CACURRINES El humor es el mejor traje que podemos llevar puesto Para presentarnos en sociedad Yo creo que El que quiera ligar tiene que hacer reír Tiene que hacer reír a su chica O a la chica, si no es muy difícil Si vas de seta y de aburrido es muy difícil Otra cosa es estar 24 horas ejerciéndose de payaso Pero tienes que tener El sentido del humor Si no lo tienes es muy difícil A mí me ha ayudado mucho Ha sido mi tarjeta de visita Mi vida personal para ligar Durante mi época de ligue Pues hace reír Yo siempre me he conquistado Porque creo que es mi mejor arma No tengo otra, es la que tengo Y la he utilizado mucho Porque luego hay muchos cómicos Que a lo mejor en su vida privada Son personas muy serias Que en sus casas no les digas Venga, haz una gracia y en Nochebuena ¿Tú eres igual en privado que en la pantalla Que en el escenario del teatro? No, yo soy una persona que tiene sentido del humor Lo he tenido siempre Me río de mí mismo de entrada Y a partir de ahí ya ha perdido muchas cosas Y a todo le veo a veces Me veo un lado Yo creo que todo, fíjate Todo tiene un lado de humor Quizá todo menos la muerte Pero el resto de cosas Y el terrorismo no sé si hay cosas por supuesto Pero el resto de cosas tiene siempre su lado de humor Y hay que verlo Hay que verlo Hay que ver todo desde el lado De lo serio y de lo trascendente Y de lo coherente A veces conviene ver las cosas también Desde el otro lado El lado inconcreto, surrealista, absurdo A veces también porque lo tiene Lo tiene, ¿no? Si, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos infiltrado en el ministerio. No tenéis nada que temer si no tenéis nada que ocultar. Cuanto más tiempo estemos aquí, más fuerte se hará. He de ser yo quien acabe con Harry Potter. Tenemos que abandonar las calles, buscar un lugar seguro. Propongo que nos ocultemos antes de que alguien te maten. De este modo no saben que Harry Potter es el teclado. ¡Cazurrines! De esa línea irónica y respetuosa que siempre tuvo en su día, por ejemplo, Martes y Trece. Tú tenías 25 años, ¿no? Fue en el 79 cuando formaste Martes y Trece. Aproximadamente, sí, sí, sí. Y estuvimos desde ahí hasta el año fuerte, fuerte, digamos hasta el 92. A nivel de televisión, galas... Bien, amigos. Sí. Llegamos ya al momento más importante de la noche. El momento final justo antes de las uvas. Es por esto. Y ahí queremos llegar. Vamos a explicarles entonces en qué consisten las 12 campanadas y la topa, y la topa de las 12 uvas. Luego, en el 92, en el 96, en esos cuatro años nos dedicamos solamente a hacer televisión, nada más. Hicimos, me parece que hacíamos dos especiales al año en ese periodo y ya terminamos en el 96. Es la historia de Martes y Trece que siempre quedará ahí. Muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo en carna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Es verdad que hay que reírse un poquito más. Díselo a los cazurrines, por favor, José. Yo creo que tenéis que reír siempre. Cada día hay que hacer dos cosas. Yo creo levantarse con actitud positiva frente al día que te espera y reírse al menos dos minutos, uno, 30 segundos, algo. Porque si no se te queda un rígido así como de ajo y se salen las rugas. Yo creo que hay que reírse, aunque no tengas ningún motivo, levantarte y... Ya está, ya con eso vale. Volvemos en dos minutos. Hola, soy Rubén Álvarez y os voy a enseñar un poquito mi estudio donde realizo mis producciones, cómo trabajo y más que nada para que conozcáis un poquito sobre mí. Bueno, pues empecé hace unos 10, 11 años cuando gané el concurso de Djokers de la sala de León. Y bueno, a partir de ahí empecé a pinchar en las salas locales y lógicamente luego me entró el gusanillo de la producción. Y poco a poco, y la verdad que echándolo muchas horas, empecé a hacer cositas, primero malas y luego un poco más buenas, hasta que vi mi primer vinilo editado. El tema que más repercusión ha tenido ha sido el Rhythm of Life hasta el momento, que fue número uno de ventas en Track Source y número cuatro en Beatport. Es un tema que hice ahí con Robert Gaeth de Buenas Recordings y la verdad que funcionó muy, 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 muy bien. Las voces las grabó Juan Magán y la verdad es que el tema quedó perfecto para la pista de baile. Y bueno, también fui nominado como productor revelación y mejor remezcla en los premios nacionales de la música electrónica, de los DJ Max. Y la verdad es que el hecho de que te nominen para unos premios nacionales es una sensación bastante, bastante indescriptible, ya que te motiva mucho y de una manera ves reconocido tu trabajo. Bueno, va a salir en breves días, va a salir mi última referencia, mi último tema original, saldrá por Buenas Recordings. El tema se llama Pachamama. Es un tema que he hecho con Josico, un productor madrileño muy bueno. Y la verdad es que espero que tenga como poco el mismo éxito que tuvo el Rhythm of Life, ya que los tests que se han realizado con él han sido muy, muy satisfactorios. Se lleva pinchando un año y la verdad es que el resultado en todas las salas en las que he sido pinchado es muy, muy bueno. Entonces esperamos que así mismo funcione bastante bien en ventas. Bueno, quien quiera ver una sesión de Rubén Álvarez, que sepa que todos los sábados estoy en El Lolita y allí podéis disfrutar de toda mi música. Cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, estaré observándote. Cada día, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, estaré observándote. Oh, no puedes ver que me perteneces. Como mi pobre corazón duele con cada paso que das, cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas, cada vez que finjas una sonrisa, cada reclamo que hagas. Estaré observándote. Desde que te fuiste, estoy perdido sin rastro. Sueño en las noches, solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar. Siempre estoy llorando. Nena, por favor, por favor. ¡Cazurrines! Miro a mi alrededor, ¡chosa! Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar. Seg Ajá. Muchas gracias. Toda vez que abri nobody me parezca. Toda vez que, todas, todos los ángeles que pierdas будут con ustedes. Toda vez que ait만 la goes, muchas palabrases que te cero. Toda vez que te llamas, las operas que te llorando, todos los ángeles que cáristenzanos. Toda vez que te quedan en las noches, todas, toda la place que según la formalidad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pon. Vamos, Leon.